¿Cómo están? Soy Sergio Mastec, coordinador editorial de Contrapunto Noticias.com. El flamante alcalde verde de Cancún, Renberto Estrada Barba, no cumple con su encomienda de servir a la ciudadanía, está más preocupado por su imagen y cosas banales. El día de la recolecta de víveres en el ayuntamiento, bajó de su despacho e hizo una transmisión vía Facebook Live desde su propio celular, pero hoy mandó a su secretario general, Guillermo Brams González, a dialogar con los policías que protestaban por la falta de acuerdos firmados. La seguridad es importante para los ciudadanos, más aún cuando en los tiempos actuales se vive una inseguridad histórica. El presidente, Renberto, debió bajar de su despacho e ir a la Plaza de la Reforma para escuchar a los policías que exigían tres cosas, pago de retroactivo, pago de aumento salarial y la homologación de los policías. ¿Dónde está el alcalde? Gritaban los policías, arremolinados alrededor de Guillermo Brams. Otro moaz alzó la voz para decir que dé la cara, como cuando fue a pedirnos los votos. Y el presidente verde, ni sus luces. Seguramente se encontraba impávido en su despacho, porque no le importa lo que sucede con los policías. No bajó, como cuando lo hizo para transmitir desde Facebook Live en su celular, en su cuenta personal, solicitando la ayuda al pueblo para que llevaran víveres para los damnificados, cuando ya se había hecho por otros canales de comunicación. Es un edil que solo posa para los medios y transmite lo que a él le importa. Y los ciudadanos no son una prioridad para él. La seguridad es importante. Y hoy se descuidó aún más por la falta de cumplimiento de compromisos con los policías. Y lo peor, que el joven alcalde verde no dio la cara. No enfrentó un problema real que afecta a los cancunenses. Carece de compromisos con los ciudadanos. Y así pretenderá buscar otro puesto popular. No tiene palabra. No cumple. Sigue verde. Hasta la próxima.